Los ecosistemas productivos de los que depende la alimentación de la población están siendo afectados por la creciente degradación de la tierra, disminuyendo la productividad y afectando seriamente los medios de vida, lo que agota los servicios ecosistémicos y genera vulnerabilidad por los efectos del cambio climático. La degradación de los suelos nos ha afectado, específicamente en la parte alta, con lo que es tala de árboles, erosión de los suelos, que es prácticamente cuando se cortan los árboles y queda prácticamente al aire libre, el uso de pesticidas en la parte alta que prácticamente contamina el agua, eso ha afectado a los agricultores en lo que es el agua de riego a la población, porque el agua viene contaminada. Aquí la agricultura es un poco crítica porque la misma naturaleza se niega, aquí es una parte muy seca, trabaja muy secano, la tierra se ha ido también erosionando, por medio de la sequía van perdiendo la capa vegetal. Con el objetivo de restaurar dichos ecosistemas, la FAO desarrolla el proyecto Restauración de Ecosistemas Productivos Degradados y Medios de Vida, llevándose a cabo en la zona fronteriza de la región suroeste y en comunidades vulnerables de las microcuencas del río Artigonito Macasía y la cuenca del río Pedernales, donde predominan altos índices de degradación de tierra y recursos hídricos, diseñando modelos de buenas prácticas y tecnologías innovadoras para la restauración de los ecosistemas, implementando programas de capacitación del personal de los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, así como de actores locales, y promoviendo las alianzas con el Estado Nacional, local y sector privado para desarrollar planes de restauración de ecosistemas productivos degradados y medios de vida sustentados en las tecnologías y buenas prácticas promovidas por la FAO. La ayuda a la FAO es importante porque estas familias van, por ejemplo, a tener un cambio de vida, tanto en la parte sostenible como en lo que es la salud y en los recursos económicos, porque cuando usted aplica un producto orgánico a una planta, pues su salud va a mejorar inmediatamente, porque usted no va a comer un alimento contaminado. Yo me siento muy bien personalmente, porque entiendo que la FAO ha llegado a darle un giro a las comunidades y a enseñarnos cómo producir, cómo alimentarnos, cómo vivir y también cómo vender. Le agradezco a la FAO que me visita mi parcela, cada rato visitando mi parcela de café frío. La visitan y la miran bien y después me mandan los productos que voy a sembrar, como café, guandule, maíz, ullama. Bueno, yo me siento bien. Gracias. Gracias.